El FLECH Número 10 ¿A qué edad crees que tu cerebro comienza a deteriorarse? Me refiero a que ya no aprendas tan bien y se te empiezan a olvidar las cosas. ¿60? ¿50? ¿Tal vez 40? No, en realidad es a los 27. Muchos estudios han comprobado que la mejor edad para tu cerebro es a los 22, pero que a partir de los 27 la capacidad de razonamiento, la rapidez del cerebro y la capacidad de resolución de problemas disminuye de manera significativa y que para los 37 años tu memoria ya está bastante afectada. La buena noticia es que la capacidad de mejorar tu vocabulario y conocimiento en general continúa aumentando hasta alrededor de los 60 años. Número 9 Seguramente has visto a pequeños cachorritos sumamente felices mordiendo sus juguetes, ¿Pero por qué les gusta tanto? Una de las teorías más populares es que asocian el juguete con un animal muriendo. Déjame te explico, los perros antes de ser domesticados eran cazadores y por lo tanto siguen conservando su instinto cazador. Por lo tanto el ruido del juguete chillón lo asocian con el de la presa, como si fuera un pequeño ratón llorando y sufriendo. Tal vez la próxima vez que veas a un perrito con su juguete ya no sea tan adorable. Número 8 ¿Cuáles son tus memorias favoritas? Tal vez tu primer beso, algún cumpleaños o incluso tu primer mascota. Pero déjame decirte que lo más probable es que todo esto que estás recordando no sea exactamente lo que sucedió, ya que tus memorias no son como una fotografía que puedes volver a ver y permanezcan siempre iguales. En realidad cuando intentas recordar un evento pasado lo que haces es recordar la última vez que te pusiste a pensar en eso, entonces se distorsionan más y más cada vez que las recuerdas. Piénsalo como si fuera el juego de teléfono descompuesto. El primero que hablas representa un evento en tu vida como tu primer mascota, pero cada vez que recuerdas este evento se va alterando poco a poco, le agregas detalles y olvidas unas cosas, hasta que al final lo que estás recordando es algo bastante distinto de lo que era originalmente. Pensarías que ganar una medalla en las olimpiadas sería uno de los momentos más emocionantes de tu vida y que entre más alto quedes en el podio, mayor tu felicidad. Pero de acuerdo a varios estudios, los medallistas de plata son los menos felices de los tres. Esto se descubrió con investigaciones en varias olimpiadas y que explican que por supuesto el primer lugar es el más feliz de haber ganado y el medallista de bronce está feliz por haber alcanzado un lugar en el podio, mientras que los que quedan en segundo lugar se lamentan y piensan en qué hicieron mal. Imagina que vas saliendo de tu casa y hueles ese rico aroma de pasto recién cortado. Probablemente te traiga buenos recuerdos o también puede ser que simplemente te gusta como huele. Pero, ¿alguna vez te preguntaste por qué huele así solamente cuando lo cortas? La respuesta es que al podarlo lo estás lastimando, lo cual hace que libere químicos para atraer animales que coman insectos como plantas. Esto lo hace para que lo puedan rescatar. Así que la próxima vez que te llegue este olor, recuerda que es el pasto pidiendo ayuda. Número 5 Cuando piensas en una mariposa probablemente te imaginas un insecto completamente inocente, pero déjame mostrarte un lado que seguramente no has visto de ellas. Ya no son tan inocentes, ¿verdad? Te explicaré qué está sucediendo. Las mariposas hacen una cosa llamada encharcamiento, donde extraen los nutrientes de la tierra húmeda y disparan por detrás el exceso de agua. Pero lo más extraño es que no solo lo hacen en la tierra. Algunas especies de mariposas prefieren beber lágrimas de cocodrilos. Otras prefieren lágrimas de tortuga. Incluso podrían aceptar el sudor o orina humana. Pero otras, como verás, prefieren beber sangre. Número 4 Los gatos han invadido el internet de memes y videos graciosos. Y cómo no quererlos con esta cara. Pero por más tierno que se vea, tu gato podría literalmente volverte loco. Hay varios estudios que comprueban una fuerte relación entre tener gatos de mascota y la esquizofrenia y otras enfermedades mentales. Según las investigaciones, los niños y adolescentes que tuvieron gatos de mascota muchos años son más propensos a sufrir de esquizofrenia en su edad adulta. Se cree que esto es por una enfermedad llamada toxoplasmosis que nos pueden contagiar los gatos. Además de esto, se descubrió que las mujeres con toxoplasmosis son 54% más propensas a suicidarse. Número 3 Hemos visto muchas veces cómo los personajes de las series y películas siempre están perfectamente capacitados para dar reanimación cardiopulmonar o RCP. Y de esta manera logran resucitar a otro personaje. Pero déjame decirte que esto está lejos de la verdad y no solo me refiero a la película. Desde siempre nos han hecho creer en lo importante que es aprender a dar RCP para salvar vidas. Pero la realidad es que el RCP es mucho menos efectivo de lo que crees. Pues según estadísticas, tan solo el 2% de los pacientes que lo reciben logran salvarse. Si esto te sorprende, es completamente normal. Pues se reveló que en las series de televisión de medicina como ER, Grey's Anatomy y Doctor House, el 75% de sus pacientes se salvan con tan solo RCP. Lo que ha causado que la gente haya llegado a esta idea equivocada. Número 2 Al parecer los científicos han descubierto a la ballena más solitaria del mundo. Normalmente las ballenas suelen nadar en grupos y utilizan su llamado para comunicarse entre ellas y aparearse. El problema es que la ballena solitaria canta en una inusual frecuencia de 52 Hz, pero las otras ballenas solamente cantan y escuchan frecuencias menores a 40 Hz. Es por esto que por más que cante, las otras ballenas no pueden escucharla, y por esto ha viajado sola toda su vida. La ballena fue descubierta en 1989, pero hasta ahora todavía no sabemos por qué su llamado es tan inusual. Seguramente te han dicho más de una vez que tener hijos era una de las cosas más felices de tu vida. Pero en realidad, según un estudio realizado en 2015, esto es todo lo contrario. En él siguieron a más de 2.000 parejas alemanas recién casadas durante años. Y descubrieron que en el 70% de las parejas, sus niveles de felicidad bajaron drásticamente cuando nació su primer hijo. Además de esto, se calculó que la infelicidad que sintieron fue mucho peor que cuando perdieron su trabajo, se divorciaron o incluso que cuando falleció su pareja. Si te gustó este video y quieres ver más, no olvides suscribirte a mi canal para recibir una notificación cada que suba nuevo contenido. Y mientras tanto, aquí abajo te dejo mis últimos dos videos para seguir quitándote el tiempo. Te espero en el próximo video.